El programa Scale-Up es un programa de crecimiento empresarial promovido desde la Generalitat Valenciana a través de IVACE en colaboración con CEI Valencia y que cuenta asimismo con el apoyo de la Comisión Europea. Scale-Up tiene como principal ventaja que es un programa exclusivo de aceleración empresarial, trabajando en un periodo corto de tiempo en las necesidades concretas que cada una de las empresas participantes tiene en su fase de crecimiento. Además, a través del Training y el Mentoring se trabaja y se focaliza en concreto en cuál es el diseño y la implementación del Scale-Up Plan. Un mentor trabaja diariamente con ellos para lograr evitar desviaciones y errores y que de esta manera consigan dar el salto de Start-Up a Scale-Up. Otro aspecto muy importante es conectar a las empresas en foros con inversores públicos, privados, con potenciales socios y potenciales clientes. Nosotros hacemos microbiología aplicada, hacemos bioprospección, búsqueda de bacterias y de hongos que tienen aplicación industrial. El modelo de negocio que hemos seguido hasta ahora estaba basado en los servicios, pero después de cuatro años y de un crecimiento sostenido, casi exponencial, estamos haciendo una transición hacia un modelo donde del B2B pasamos también al B2C y donde queremos crecer, internacionalizarnos y tener en definitiva un modelo mucho más escalable. La empresa Darwin empezó siendo una empresa de servicios, servicios a la industria. Como consecuencia de esos desarrollos y de esos primeros contactos con la industria, es cuando se detectan las grandes posibilidades que sus productos y sus tecnologías tienen en el mercado en general. Acudimos a Scale-Up y la verdad es que nos ha abierto mucho la mente sobre el cambio estratégico que tenemos que hacer y que ya de hecho estamos llevando a cabo para escalar nuestro modelo de negocio. El programa Scale-Up nos ha ayudado a reflexionar mucho sobre cuál es nuestro modelo de negocio y sobre todo cómo podemos modificarlo ligeramente para ser más escalables en nuestro crecimiento. En nuestros cuatro años de actividad nos hemos centrado mucho en la línea de servicios personalizados, pero es verdad que en paralelo hemos desarrollado mediante IMAS de Interna una colección de cepas microbianas propias y el programa nos ha ayudado muchísimo a poner en valor esas cepas y a transformarlas en productos propios para tener una línea de negocio adicional. El proceso de mentorización a Darwin ha sido un proceso de seguimiento de los temas que se llevan abordando en el programa Scale-Up, atendiendo a las necesidades propias de la empresa, fundamentalmente en aspectos comercial, marketing y económico y financiero. El programa ha tenido acciones muy variadas, desde la internacionalización hasta la planificación estratégica, la mejora de la calidad, etc. Para nosotros lo más útil ha sido la interacción con los expertos y la manera en la que nos han ayudado a concretar todo lo que veíamos en el programa en el caso concreto de nuestra empresa. Y de lo más útil también es haber hecho esa planificación estratégica muy concreta con una serie de pasos a seguir en el futuro próximo. Darwin en la actualidad está utilizando una serie de microorganismos que los está aplicando a la industria alimentaria, a la industria farmacológica, a la industria cosmética y a la industria del medio ambiente. Además, nuevos microorganismos pueden conducir a nuevas aplicaciones diferentes en otros sectores. Tenemos fundamentalmente dos retos empresariales. El primero sería completar la internacionalización, sobre todo en el mercado asiático. Y el segundo, completar la transición de un modelo de servicios a un modelo de productos, donde nuestro producto, como microbiólogos que somos, sean cepas, que licenciemos cada vez más a grandes empresas internacionales que las utilicen para sus productos. ¡Gracias! ¡Gracias!